Bueno, bueno, ya están llegando los demás invitados. Esperando a donde estaban. ¿Cómo están? Ya. Gracias. Bienvenido, tío. Paso adelante. Ay, me voy a caer. Yo sí. Fui yo a... ¿Cómo se llama? Me voy a meter el carro y demás. Tío. Mucho gusto. El rojo vino también. Hasta el tío hicieron el rojo. Ya está. Solo. Yo creo que es todo. Ya ahorita ya estamos todos. Gracias. Venía todo de rojo, miren. ¡Eso, chicos! Es que es el no favorito del chico. Por eso nosotros lo trajimos. Ah, eso, comadre. O sea, el chico con los zapatos trae rojo. Ah, sí. Rojo y arroz. Es solo falta que traiga el puro chamuco. Vaya, ya estamos todos. ¿Ya estamos todos acá? Ya estamos. Hoy sí ya estamos todos. Ah, es grande, grande. ¿Qué? ¿Qué? Para hacer todo. Mira. Qué. Mucho. ¿Cuánto momento tenemos que pagar? ¿Cuánto momento tenemos que pagar? ¿Cuánto momento tenemos que pagar? ¿Cuánto,37? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuánto,37? ¡Aquí está! Ahí está. Ah, sí. Mucho. ¿Cuánto no saben nada, no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Doña Michi ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto le trae? Ah, sí, falta doña Michi. Estamos todos aquí. Falta doña Michi. De Roma. ¿Santo Chico ya anda listo por sus regalos? ¿Hasta ir? ¡Hasta tres días! ¡Hasta vamos a probar! ¿Qué están repartiendo el agua? La Licha y la María. Sí. ¿Qué estamos repartiendo? ¿Tiene whisky? Ah, don Lino whisky. ¿El ciudadano le agarró la mano ahí, don Lino? ¿Ale dio el agua? No, porque jamás prohibido. Ah, prohibido. Es amor. Lo que siente hoy es demasiado hambre. ¿Ah? Mucha hambre tiene hambre. ¿Aquí no le da a tener whisky? ¿Tiene hambre ya? ¿Aquí no le da a tener whisky? ¿Ya le da a tener whisky? ¿Ya? ¿Ya tiene hambre, don Lino? ¿Por qué? ¿Debe? 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 ¡Echeme, dijo la bola! ¡Echeme, le da a tener whisky! ¡Al cucho! ¿Serva dejó la bola? ¿Aquí? ¡Aquí, piquitín! ¿Briselda? Buenas noches, briselda. ¿Briselda? ¿Briselda? ¿Briselda no se enojaba hoy? Oye, hija, ni hablar. ¿Qué de buenas noches, bris? Buenas noches, bris. Están repartiendo agua. Yo pensé que no iba a venir. ¿Briselda? ¿Briselda? Estoy presente, dice. ¿Briselda? Ahí le están dando agua. ¿Briselda? ¿Ya no están enojadas, va? Sí. ¿Ya no tienen rencor la María con usted? ¿Ya? Ah, ¿por qué dijeron que las chicas preferidas? ¿Briselda? Pero miel le están dando agua. Como uno no se viste bien por eso. Ay, no. Ahorita sí andamos como sus chicas preferidas de las otras, la Dayen, la Luchi, se viste bien. ¿Y pero por qué dice que no se viste bien? No, porque yo no dije en ningún momento. No, yo no. Digo yo que por eso tal vez. Pero la María había dicho otra cosa. Porque ahorita ahí, porque nos mandaron una suscriptora, por eso es que andamos vestidas así. ¿A la María igual va María? A mí me mandó las chicas. A mí doña Helen, doña Helen me mandó. ¿Doña Helen? ¿Helen? ¿Helen? Ella es que me mandó, entonces por eso es que yo estoy estrenando pues esto, lo que cargo. ¿Ronaldo? ¿Ronaldo era? Ajá. ¿Y su esposa Helen? Sí, a mí desde la Alvina creo que se llama ella. Sí, a la María también le mandaron, por eso sí compramos ropa así, mamá. Ella ya terminó el jumbo. Y yo le mando un saludo al... Ah, el que encontramos allá. No, pero el papá de él, dice. Víctor Reyes. Víctor Reyes. Le mando muchos saludos. Dice que él como le gusta ver a mí, va. Que como actúo, dice. Así de... Como su comportamiento, va. Ajá. Le mando muchísimas saludos. Que le vaya bien su trabajo. Donde quiera que esté. Bendiciones para él. Muchísimas saludos. Ya mandó saludos. Chico. Saltiva. Ahorita va bien. 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 Por la edad. Los muchachos del chubo. Por la edad. De la edad. Esta abuelita. Todavía no ha llegado ahí, Gerson. Ok. Así como vos diste las golosinas por vueltas, así viene el agua también. Sí. ¿Y cagado? No le vas a dar golosina No le vas a dar golosina No tenga pena, gracias Bueno, entonces 37 al final Enfoquemos aquí al ¿Cómo se dice el que va a dar las paladas? A Macumba 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 Primero vamos a Ya casi es Navidad Bueno, digamos que sea Para mí que la Luchi quiere hablar de mi profesor ¿La llaman? ¿Me regalan agua? Las palabras de bienvenidas Hoy lo va a estrenar No quiere estrenar A la Indri Sin pescuezo Ella se llama Indri Doña, la chenda Pase No quiere ¿Esa sí pasa? La chenda tiene valor Pase Tal vez voy a meter las patas y no voy a poder Después nos va a estar regañando Bueno Vamos a empezar el intercambio primero Va a ser así como se empezó allá Con los números ¿Por quién? No, porque por letra Entonces el primero No, no, no No, porque acuérdate que la A Ya a veces la acorre para ¿Para dónde ven? Porque yo no tengo pareja O sea, yo soy el último ¿Para chino te buscas aquí? No, yo no ¿Para todo lo que chingaste? Te quedas el último Si Si, porque si no te vas a quedar vos sin ¿Dase ahorita? Te voy a dejarlo A bajar el último Muy bien Para que sea más sorprendente pues Que te quedes sin nada Pero, este Ya están peleando Peleando con una tierra ¿Vos no hubieras mandado tres más días? Si ¿Está bien así que está bien parado? No, está bien ¿Para nada? ¿Para nada? No, preparado ¿Dónde estamos parado? ¿Dónde estamos parados? ¡A la Selly! ¿Aquí está bien? ¿Aquí está? ¿Le vio la torta? No ¿El traje? ¿El carro? ¿Todo quedamos? ¿Por ahí primero abajo? Sí ¿Quién quiere iniciar? Que diga Sabes que no se ha ido A la Selly venimos ¿Por qué? Díselo a la Selly que no trajeron el papelito ¿No trajeron? ¿Para qué quiere el papelito? Dije que para guindarlo aquí Se le olvidó el papelito Para recordarse el nombre ¿Quién es? Para recordarse el nombre Pase con Madre A la Selly A la Selly A la Selly A la Selly No, vos te dije yo ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, que paten a la Selly pues Vaya La Selly inicia A la Selly A la Selly A la Selly A la Selly Llama al Elmer Llama al Elmer Él te puede decir Elmer A ver que se hizo No, el que baila viene a huevo Sí Al Elmer le van a dar ¿Qué dice Roma? Baila viene a huevo Ah, sí ¿Pone el baile? ¿Qué regalote vos? Ah, sí para... Es una persona muy especial Ah, de veras Roma Roma una pregunta Y se dice que enseña lo que va a dar Ah, claro Ya nos odio Residiendo y destapando ¿Ya? Ah, bueno ¿Qué? Residiendo y destapando ¿Cuándo pases? Eh... Ah, ok, ya Que pases, tu abuela A la Selly ¿A quién? A la Selly A la Selly ¡La Selly! ¡Bien! 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 ¿De nada? ¿Un chiquitillo? No, es del nene. Se lo estoy deteniendo. No, al que le tocó. Al que le tocó. No sabe si ya se lo atlísen. Ah, no, esto tiene que desapar, ¿va? Sí. Ah, vale. Le tapa a lo nuevo llamo. Pero allá. A ver, después. Ingrid. Es que está nerviosa. No, güey, es que no tenía. Primero, güey, el chiquitillo y el chiquitillo durante veintiocho años. Primero, destaple y después entrega. Ok. ¿Ok? ¿Está nerviosa, va? No. ¿Qué se siente? ¿Qué se va a hacer? Para la cara. No. Para la serie. ¿Cómo te muestras? A ver, te quedo. ¡Eso! ¡Bravo! Se ve que no te gustó. ¡Bueno! ¡Siguiente! ¡Bien! ¿A quién es el doctor? Ah, chico. ¡Chico! 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 ¡Bien! ¡Chico! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, chico, no sé qué es una cosa que te diga, pero... ¡Bien! ¡Chico, al abrazo y voy a saber, mi amor! ¿Y el abrazo al hermano? Si. ¡Abrazo, abrazo! ¡Chico! Y el abrazo. ¿Qué le veo primero que le vio? ¡Se muero no, no, no! No, pero, es de Navidad. Es de Navidad. Sí, no, esperes. ¡Pues, sí, no, no! No, 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 no. Sí, vaya. ¿Pues que me dio Navidad? ¡Jaja! ¡Pelí Navidad, eh! Como el historiano, estudiado. ¡Jaja! ¡Pan cambiando las colores! ¡Jaja! ¡Bien! un chica chico